Esta es una nueva edición especial de Radio Veritas, la radio activa en la 96.1 y son las 6 y cuarto de la tarde. Y bueno, yo soy Rosario Jurado y les está acompañando con buena música y en esta ocasión con una buena entrevista a César Medina. ¿Cómo estás César Medina? Bienvenido a Cusco. Hola, ¿qué tal Rosario? Primero gracias por el espacio que nos brindas y también a través del programa Saludar a Todos los oyentes. César Medina, tú eres un productor muy destacado en el ámbito local, en Lima. Así es, tienes tu programa Mixtura, el cual ya viene varios años al aire. Nos gustaría que nos comentes un poquito al respecto. Sí, Mixtura nace el 25 de febrero del 2009. Tenemos exactamente 5 años y 7 meses al aire. Nuestros programas son ediciones semanales y a la fecha hemos superado las 253 ediciones. Ha sido un trabajo arduo en todo este tiempo porque tú sabrás que cualquier espacio que esté dedicado a la cultura en el Perú tiene prácticamente el apoyo cerrado. Pero ha sido un trabajo hormiga, un trabajo en que hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo también muchas cosas y hemos ido recibiendo también el cariño de la gente, de los amigos que se van conociendo. Igual como fue en tu caso, cuando estamos por la música. Así es y como algún amigo decía, por ahí la música une. Y definitivamente, Césitar, bueno, ya es una amistad de años creo que tenemos y es una alegría siempre tenerte acá en Cusco. En esta ocasión viniste por visita, solamente paseo. Pero la otra vez que viniste y que, bueno, te pudimos entrevistar, nos comentabas que viniste a captar nuevas bandas acá en nuestra ciudad del Cusco. Coméntanos, ¿cómo fue ese trabajo ese tiempo? Sí, bueno, obviamente acá las facilidades que te da internet son bastante favorables, ¿no? Para conocer gente, para contactar a bandas, ¿no? Esa vez estábamos, antes de sacar el volumen 7, el compilado que sacamos cada año, y pues quisimos meter algunas bandas de Cusco, ¿no? Esa vez contactamos con tres bandas, La Base, Bacterias y Terocalistas. Esas tres bandas salen en el compilado volumen 7 Mixtura, en el que vienen 21 bandas, donde más del 50% son bandas de provincias, ¿no? Y han sido bandas que no salen en ninguno de los otros compilados anteriores de Mixtura. Esta vez también, a pesar que he venido dos días nada más, vine prácticamente con una cuestión familiar, pero igual estoy aprovechando el tiempo para también dejar algo, traer el compilado que hemos salido, y entrevistar algunas bandas que tengo contactado para más tarde, pues también, ¿no? Así es. Coméntanos un poquito sobre el trayecto y cuánto ha logrado el programa Mixtura en el largo de su trayecto, en su proceso. Coméntanos un poquito al respecto. Sí, los programas en Perú son infinitos, ¿no? Lamentablemente la mayoría no suele tener mucho tiempo de duración por diversos factores, ¿no? A veces por tiempo, a veces por dinero, a veces en realidad porque ya no te da la constancia para continuar. Lo que quisimos hacer con Mixtura es empezar y llegar a la parte más alta que quisiéramos, ¿no? No ponernos metas. Así es como hemos superado ya los cinco años, y a la fecha hemos sacado ocho compilados. Hemos podido estar cinco veces en Argentina participando, acreditados en el Festival Coginado en las últimas cinco ediciones. Este año en noviembre también ya estamos acreditados para el Festival Altavoz, también como prensa. Así poco a poco hemos ido progresando. También hemos estado en festivales importantes de Lima, ¿no? Creciendo, contactando con mucha gente porque nosotros sacamos dos versiones. Una versión compilado local, bandas nacionales, y otra compilado de bandas extranjeras, ¿no? Estupendo, estupendo. Seguimos con César Medina y regresamos. Esto es Radio Veritas, la radio activa. Estamos de vuelta aquí en Radio Veritas, la radio activa con César Medina y comentando un poquito sobre su trayecto en la música como medio de comunicación. Bueno, César, coméntanos cómo es que llegaron ustedes al Coginado, porque en realidad pues llegar a ese festival internacional y tan grande es un logro no solamente para los artistas que llegan allá, sino también para los medios, ¿verdad? Coméntanos cómo fue esta aventura en realidad. Sí, yo desde, me imagino de los 15 años, antes yo me carteaba con gente, me hacía el correo tradicional, ¿no? Mandaba paquetes con bandas, así. Y con el tiempo fui desarrollando amistades, ¿no? Y cuando empezamos en el 2009 con el programa, en esta versión de internet, hicimos rápidamente contacto. Nosotros centramos, que hicimos nuestro mercado, quiso abarcar Sudamérica, ¿no? Y dijimos, ¿cuál es el país más grande que tiene más movida? Obviamente era Argentina, ¿no? Entonces decidimos concentrarnos primero en Argentina, ¿no? Luego en los demás países. Es así como buscamos festivales y escribiendo así, logramos contactar con la organización del Festival Coginado. Yo me veía, es un festival tan grande, son tres días, son casi 100 bandas, 100 mil personas. Debe ser un poco complicado entrarnos. Simplemente que te... La idea era comprar la entrada e ir, ¿no? Pero al final creo que hicimos tan buenas migas con la gente allá que nos acreditaron como prensa, ¿no? En el 2010 y pudimos entrar a ese festival. Que fue una locura porque, aparte de las bandas que ves, de la gente que está ahí, puedes toparte con ellos, ¿no? Puedes conversar con ellos, puedes entrar a la zona de prensa y ver cómo trabajan los periodistas de dos porque, obviamente, sí es prensa especializada, ¿no? Aprendimos un montón de cosas, ¿no? Obviamente, la primera vez llevamos un cargamento muy grande de bandas peruanas a las que repartimos allá a toda la gente de prensa. Y ya al año siguiente fue más fácil de entrar, fue más fácil de volver. Y la curiosidad es que apenas volvimos, la gente ya no nos conocía. Dicimos, ahí viene el peruano, ¿cuántos discos has traído? Entonces, la gente ya pedía sus discos para así. Y me pareció lo caso que sea eso, que funda bandas peruanas, porque ellos nos posteaban los links, nos mandaban las notas, los fanzines, las revistas donde habían salido los discos peruanos. Y era, pues, algo bacán, ¿no? Que un programa como nosotros, que era el que nos consideramos un programa humilde, ¿no? Que había nacido abajo, que pueda lograr esas cosas. Y así fue de año en año. Ya pasaron cinco años consecutivos que hemos estado en ese festival. Ahora, pues, me vino la oportunidad de ir a otro país en este proceso también de crecimiento que queremos tener, ¿no? Y bueno, vino a Colombia para noviembre, ¿no? ¿Y cómo así los convocaron para ir a Colombia? Fue también gracias a esto del Cosquín, ¿no? Porque yo también busqué los contactos porque ya tenía algunas bandas amigas colombianas. Entonces, dije, traté de buscar quiénes organizan el Festival Altavoz. Fue así que me pasaron el contacto del productor general del evento. Le escribí, no me respondió. Le escribí varias veces así hasta que, bueno. En una de esas, dije, voy a utilizar lo del Cosquín. Le dije, mira, yo he estado en el Cosquín cinco veces, tengo esto y quiero ir para allá, estoy acreditado, quiero comprar mi pasaje, pero lo que quiero es estar acreditado. Porque es suficiente gratuito, tú puedes ir normal, pero yo quiero estar acreditado para cubrir todo lo que está ahí, además, aprender lo que se vive adentro, pues, ¿no? Y en esa me contestó, y me dijo, mira, está bien, las credenciales todavía no salen, pero tú, si eres peruano, tienes experiencias que me dices, entonces tienes las puertas abiertas, compra tu pasaje y te vas a tener tu credencial, ¿no? Entonces, se dio, ¿no? Yo, pues, el 31 de octubre ya viajo para Colombia. El festival es el 1, 2 y 3 de noviembre, ¿no? Sí. César, hay una gran diferencia. En Colombia hay un mercado musical bastante amplio y eso definitivamente abre las puertas para no solamente el programa Mistura, sino también a todas las bandas que llevas contigo, de todas las bandas de acá, de nuestro país. Sí. Entonces, me imagino que esa es una de las finalidades de tu programa. Claro, yo ahora, pues, me estaba empapando un poco más de las bandas que ya conocía de Colombia y me daba la sorpresa de tener a bandas de 15, 20 años que simplemente posteaban los muros de altavoz y en los muros de algunas bandas y comenzaron a escribir, comenzaron a mandar notas y tenemos varios contactos ahora ya. Estupendo. César, regresamos en breves minutos de este Radio Veritas, la radio activa. Estamos de vuelta acá con César Medina. Ya son las 6 y 40 de la tarde y, bueno, César, estábamos hablando un poquito sobre la escena musical en Colombia, que es totalmente muy distinta a la de Perú, pero ¿cómo ves tú la escena musical, al menos en Lima? Porque, bueno, a nivel nacional es un poco distinto, ¿no? Pero comentanos un poquito, tú que estás más cerca, ¿no?, a todos ellos. Hay bandas creo que han crecido bastante, han llegado a una masividad, pero también veo bandas que han llegado a un techo, ¿no?, que ya parece que Lima ya les quedó un poco chica y buscan otros horizontes. Pero la apuesta para las bandas es algo que yo también te dije anteriormente, que a las bandas les falta apostar e irse un poco más allá, ¿no?, tratar de buscar otras fronteras y cruzar, ¿no? Lo hizo el año pasado la banda Aeropajitas, fue a Argentina, se estaban teloneando a gatillazos, por eso es algo grande, ¿no? ¡Guau, claro! Esta banda ha cumplido 20 años y ha dado un concierto en el Teatro Municipal de Lima y lo ha llenado, que no es cosa pequeña, pues, ¿no? Pues ha demostrado que bandas de, digamos, under pueden llegar a un escenario tan grande, pueden cruzar las fronteras, pueden triunfar porque le hicieron bien en Argentina. Hay muchas bandas que tienen calidad y pueden resultar lo mismo, tener buenos resultados, ¿no? Como lo han hecho una banda acá de Cusco, ¿no? Acuerdas, ¿no?, que el amigo Fritz y compañía fueron a aventurarse gracias a un concurso, creo que ganaron, grabaron un estudio muy importante y próximamente va a salir un disco grabado en Argentina, ¿no? Así es, en realidad, bueno, Cuerdas, quienes son unos amigos muy allegados a la radio, ellos lograron ir a Argentina, ¿no?, con sus propios medios. En realidad, comentanos un poquito sobre esto, muchas bandas en realidad se costean ellos solos sus logros, ¿no? Como, por ejemplo, Alejandro y María Laura, quienes también vinieron acá y ellos también, con sus propios medios, van. Ahora están en Colombia y es así como las bandas van superándose, pero hay algo también que apoya a las bandas, que son, bueno, muchas veces no solamente las autoridades, ¿no?, sino también empresas, etcétera, que podrían ayudar, pero no es suficiente. ¿Qué sucede con esto? Bueno, sí, el problema es que a veces las bandas tienen que trabajar en otra cosa y luego dedicarse a hacer su música, ensayar cuando pueden, no todos consiguen el horario de ensayar, digamos, y esto a veces imposibilita que una banda pueda continuar, ¿no? Lo ideal sería que la banda se dedique a ser solo música, pueda crecer, pueda dedicarse a hacer contactos, puede mover su prensa, pueda enviar su disco al extranjero, pueda salir en un compilado al extranjero, pero a veces ese papel lo hace un manager o lo hace un agente de prensa, ¿no?, como que trabaja en otros países, pero acá no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, hay gobiernos locales que pueden apoyar, pero no hacen nada por la cultura, ¿no? La cultura para ellos es otra cosa, ¿no? La cultura es la cordialidad de toros, son esas cosas, ¿no? Entonces, lamentablemente, uno a veces dice, pues, ¿para qué? ¿para qué seguir, no? Igual es mixtura, mixtura tiene la idea, la historia es muy parecida a una banda, ¿no? Nosotros pagamos un hosting, nosotros pagamos un dominio, gastamos para hacer entrevistas, nos movilizamos, viajamos en plata a otro lado. Entonces, yo creo que lo que nos ayuda a seguir, nos da impulso, simplemente es la pasión por la música, ¿no? Por seguir conociendo a gente, por seguir llevando una propuesta, y pues, por llevar el verdadero sentido de la música, ¿no? Cruzar las fronteras siempre. Así es, hay muchos conciertos en Lima que se han llevado a cabo gracias al gobierno local, ¿no? Al gobierno, al municipio de Lima. ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, acá en nuestra ciudad imperial, de repente no hay ese apoyo. Me estabas comentando en interno sobre el último concierto que organizaron, ¿no? Y ¿cuánto fue la llegada? Y, bueno, me dijiste que eran gratis. ¿Cómo es esa movida? ¿Cómo es? ¿Funciona, no funciona? ¿Qué sucede? Sí, en septiembre, el 6 de septiembre se realizó el Lima Viver Rock, la tercera edición, ¿no? Fue un festival en el que tocaron 18 bandas y se dio un tributo a la banda nacional frágil, ¿no? La convocatoria oficial que arrojó la organización hablaba de cerca de 30.000 personas, ¿no? Yo creo que la cifra va por ahí, 20.000, 22.000 soles. Es un festival libre, con bandas totalmente independientes, autogestionarias, y que bandas sin la prensa de atrás, sin la prensa oficial puedan llegar a cubrir este porcentaje de gente, es importante, ¿no? Y, bueno, yo al margen de la política creo que hay que felicitar al gobierno local que ha hecho tantos de Lima, que ha hecho tantos festivales, ¿no? Tres festivales grandes, ha organizado en todos los conos, en los parques de Lima los organiza. Entonces está bien apoyar, es una forma de apoyarlo. El anterior gobierno no lo hizo, ¿no? Entonces, la cultura yo creo que no es algo que te van a regalar, ¿no? Es un derecho que tienes que exigir, ¿no? Y el gobierno local, porque tú le has dado tu voto, tiene que darte cultura, ¿no? Tiene que darte ese tipo de esparcimiento que necesitamos, ¿no? Exacto. Últimamente las personas no solamente están siguiendo la música por el ritmo, sino también por las letras. Y eso es lo que más importa en realidad, ¿no? Claro, eso es realidad, ¿no? Que la música te haga pensar, ¿no? Una canción te pueda llevar, transportar y darte un mensaje, ¿no? Así es, regresamos en el programa, esto es Radio Veritas, la radio activa. Y ya en el último bloque de esta edición especial de entrevistas en la radio. César, por favor, coméntanos, ¿cómo así surgió la idea de hacer compilados de varios grupos nacionales, internacionales? Porque tú creaste el programa Pinsitura, pero ¿ya nació con la idea de hacer compilados o es que en el trayecto se creó la idea? No, esto nació luego del primer viaje a Argentina. La primera vez que fui comenzamos a llevar discos de bandas peruanas, pero nos dimos cuenta de que a veces llevábamos 50 discos, digamos, y se difundían ahí las bandas. Pero luego quisimos llevar más bandas y entregar más a los periodistas, porque van más de 400 medios de comunicación extranjeros y nacionales, ¿no? Y entonces nació el primer compilado de Mixtura, ¿no? Para repartir allá. Y luego, al siguiente año, hicimos dos más y sacamos un DVD también y nos fueron pidiendo ya cada año que íbamos prácticamente en alguna obligación, porque los mismos medios que ya nos conocían decían, oye, nos trae discos, entonces hay que sacar el lote de discos peruanos. Y aparte, lo que llegaba también estaba compilado. Así compilamos bandas de Lima, bandas de provincias. Luego hicimos, ante también el pedido de amigos extranjeros, de bandas extranjeras, hicimos también compilados extranjeros. Y hemos llegado, no sé, pues tenemos seis compilados y dos DVDs. Hemos hecho más de 150 bandas en estos discos que hemos sacado. ¿Y cuál es una de las bandas más destacadas o una de las bandas más grandes que han podido ustedes entrevistar? Bueno, yo en el cosquín... ¿O te has sentido más emocionado de repente? Yo, por ejemplo, crecí escuchando Ataque 77, en Lima he podido entrevistar a Ciro Pertuzzi y a qué hora tiene a la banda Jauría. Cosas así, emocionarte con... Siempre leí, no pude nunca leer físicamente la revista Pelo, pero luego encontré algo en internet y me tope con el nombre de Ripoll, que es el creador de la revista Pelo, y un famoso también organizador del Festival Buenos Aires de Bardock. Y cuando vine a Lima, así por contactos, a través de un periodista también que nos conocía, me contactó y lo entrevisté también. Han sido algunas satisfacciones que nos ha dado la música, ¿no? Contrastarme con bandas quizás que no conozco, pero que gentilmente nos han mandado material, nos han mandado por ahí unos polos, como bandas de Italia, quizás, bandas de Portugal también, ¿no? Eso en realidad te llena y te da satisfacciones personales, creo yo, ¿no? Claro que sí, me comentabas en interno sobre aquella anécdota que tuviste con Jauría y la banda Los Saicos, esa gran banda nacional que nos representa en realidad, ¿no? Claro, cuando vino el año pasado Ciro Pertuzzi, yo ya conversaba con él, tenía amistad, y él me dijo, quiero tocar con un polo de Los Saicos. Entonces yo, era solo al día siguiente, entonces la tédico de ubicar un polo, pero no lo pude conseguir. Dije, yo te lo debo y te lo voy a mandar o te lo llevo al cosquín. Y luego programaron a Jauría este año para tocar acá en Lima, vino con otras bandas argentinas, con el otro yo también, y bueno, yo mandé a hacer el polo y conseguí el polo, ¿no? Y este año se lo di antes de que toque y Ciro subió con el polo de Los Saicos a tocar, ¿no? Es una satisfacción también enorme que un ícono del PAN en Argentina pueda tocar con otra banda ícono peruana y sudamericana que es Los Saicos, ¿no? Exacto, y además Los Saicos, bueno, es una banda que en realidad a nivel mundial influenciaba bastante. Se dice que es una de las bandas que ha creado prácticamente el PAN, ¿no? Entonces, definitivamente deberíamos estar orgullosos nosotros los teruanos con semejante banda en realidad. Claro, y muchas bandas afuera conocen más de nosotros que nosotros los que sabemos de Los Saicos, ¿no? Porque varios me han nombrado, oye, Los Saicos, ¿qué tal banda, no? Y a veces tú y Los Saicos, entonces... Sí, no sabes. La gente ha hecho con Revival, ¿no? Con L.P. recién, pero ellos saben más la historia, ¿no? Bueno, así es. Cecita, ¿cuáles son los proyectos o, claro, los proyectos que en realidad el programa Mistura se está programando para el próximo año? Acá lo inmediato es terminar este 2014 con lo de Colombia y ver qué se nos presenta ahí, ¿no? Estamos teniendo algunas reuniones para ver si de repente hay que sacar una publicación impresa, que estamos tratándole de trabajar, pero no queremos que sea algo de paso. Entonces, por eso preferimos consolidar para decir, mira, sacamos algo y vamos a seguir sacándolo, ¿no? Entonces, es como cuando salimos del programa, ¿no? Si vamos a hacer mixtura, pero vamos a salir con mixtura, vamos a seguir, no vamos a parar como de acá un año, no vamos a hacer algo por pose ni nada de eso, ¿no? Igual con los compilados, ¿no? Entonces, vamos a ver, en febrero estamos cumpliendo seis años, queremos hacer algo grande, ojalá que podamos hacer un nuevo concierto, porque muchos nos piden que volvamos a nuestras ferias conciertos, que ya habíamos hecho tres, ojalá que se pueda dar, pues, ¿no? Quizás de repente traes tu feria concierto acá en la ciudad de Sería. Cusco es una ciudad que quiero mucho, porque acá han nacido mis padres, de hecho que es una de las provincias a las que más he viajado, y bueno, ojalá que se pueda dar, pues, ¿no? Porque acá hay muchos amigos, así que la música, como dijimos al comienzo, nos debe unir, ¿no? Yo creo que sí. Muchas gracias, César, por haber estado con nosotros. Disfrútate este día en Cusco. Y, bueno, invita a todos que escuchen el programa Mixtura por internet. Sí, agradecer a todos, a toda la gente que nos ha escuchado, a la gente de la radio, a ti, a Rosario. Y, bueno, la página web del programa es www.programamixturacomx.com y pueden escribirnos en el correo programamixturacomx.es Únanse y síganos y compartamos música. Así es, la música une. Esta ha sido una edición especial en Radio Eritas, la radioactiva. Y, bueno, hasta la próxima conmigo fue el día de hoy, sábado. Y, bueno, un abrazo a todos quienes me están escuchando. Saludos a todos. Bye. Bye.